Curiosamente, curiosamente, pero la primera noche que pasamos fuera de aquí, hubo personas que me decían, Marco, nos da pendiente, nos preocupamos por ti, salte, salte ahorita de ahí, me dicen, si hay riesgo ahí, si hay detalles de riesgo, salte, me dicen, porque pueden estar en peligro. Ahorita van aquí los chiquillos, saluden. Hola. Hola. Mateo, miren, anda. ¿Te visitan el rancho? Sí. Oye, ¿y hoy juegan las chivas? ¿Cómo la tine? La tine. Yo no tengo camisa, tengo camisa de las chivas. Como no voy a ir el día del campamento, ¿podemos hacer un campamento aquí? Muy bien. Este, resulta, bueno, les cuento, resulta que se nos ocurre pues decir, bueno, vámonos, si hay riesgo aquí, si todo está así, pues más vale la seguridad, ¿no? Bueno, ¿y qué creen que hoy, bueno, la noche de ayer, la noche de ayer, pues nos fuimos, ya no dormimos aquí. ¿Y qué tiembla? Fuera de tiempo se puede decir porque los temblores más populares o comunes son en septiembre, ¿no? Ya estamos hasta asustados porque sea septiembre. Pero esta vez no tembló, sin embargo, en la noche de ayer se sacudió fuertemente Oaxaca, un fuerte sismo. Se sabe que también resimbró un poquito por acá, no sé si se notaría o no se notaría, pero puede ser, puede ser, amigos, que empiece la tanda de temblores que no fue en septiembre y sea ahorita en octubre. Y bueno, va a pasarnos algo, nos puede pasar donde sea, ¿verdad? Pero por lo pronto ya no estamos aquí ahorita quedándonos por si acaso, por si acaso, todo sea por un bien. Pero, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa respecto a este terreno, respecto a la preservación, a tratar de salvarlo, de rescatarlo? ¿Cómo va? De, por lo menos, no rescatarlo porque perdido no está, pero poder saldarlo sin necesidad de venderlo. ¿Cómo va? Bueno, ahorita les cuento. Bueno, por lo pronto Santi ahorita nos está platicando que la gata se me hace que ya no tiene la panza, lo que significa que a lo mejor ya tuvo los gatitos. Pero, ¿dónde los podrá tener a lo que andamos viendo? ¿Dónde? Yo creo que los tiene el sillón. Vamos a ver. Yo los tengo. Vamos a ver. Yo creo que el sillón no está viendo nada. Si, si la gata puso, puso y nomás que fuera gallina. Si ya tuvo los, los pollitos, hoy nomás, si ya tuvo los gatitos. Santi se me queda viendo como este que trae. Si ya tuvo los gatitos, la gata. Estamos pensando de que, no sé si se, si se habrá ido al monte. No creo. ¿Quién sabe? Pero a ver. ¿Hasta un lado, Santi? ¿Hasta un lado? Porque, este me acuerdo que tenía como un cajoncito. ¿O cuál es? Ah, es el otro, pero está adentro. ¿No hay nada? A ver. Es que aquí venía a dormir. Mira, aquí está la pelucera. De que aquí viene y duerme la méndiga. Ahorita vamos a sacar esto como quiera. Yo creo que los gatitos están sedumiendo aquí, hermano. Se fueron al monte. No hay nada. ¿Será que de veras la gata se fue a criar al monte? ¿Será? ¿Tú qué piensas? ¿Que sí? ¿O que qué? ¿Que sí? Eh, no, no están. Luego, luego se oye. Así le hacen los gatillos. Pues no, no hay. No hay nada. A ver. Miren, ahí va la... Ahí va la gata. Vamos a ver. Si de repente se va para algún lado. Mirenla, mirenla. Hay que ver. Si ahorita se va. Ah, ya sé dónde puede hacer, eh. Sabes que sube mucho para allá, para atrás de la casa. Por aquel lado, eh. Mira. Mira. Mírala, ahí va, ahí va. Ahí va. Espérate, espérate. Vamos a ver, a ver a dónde nos lleva la gata. Llegó a la milk. Espérate, espérate, espérate. Hay que ver, hay que ver. No me sigan ustedes, eh. Porque ustedes son muy tarugos para eso. Luego va a pasar que van a venir haciendo ruido y la van a asustar. Ahí va, ahí va. Ahorita, yo les hablo, eh. Y bien que sabe, pone cara de sospechosa. Mírenla. Para allá es. Allá va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tonchi. Mírenla. ¿Será que ahí los tiene o qué? Kitty. Kitty. O se está haciendo taruga, eh. A lo mejor. Nomás me está engañando. Ah, no, ahí están. Ahí están. Ahí están. Míren. Mírenlos. Y el gato negro, méndigo, sí se salió con la suya. Tuvo dos nomás. Vén, dale sorpresa. Sorpresa. Kitty. Pss, 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 pss. Tú, pss, pss, pss. Ahí. Mírenlo. Los gatitos. Mira. Mira. hay uno negro este se va a llamar el gato con botas peruano y el otro el gato con botas y quita y patitas suaves porque si es de ese color y pedrito pedrito hey ve dile a tu abuela que ya los encontramos correle, sale la sorpresa ahí esta la esta ronroneando miren miren el gatillo el gatillo pero si nomas tuvo dos este va a estar bonito rayadito bonito de esos de los tigritos y ahí están los gatitos aquí está y si fueran gatitas los esterilizamos también y ya para que se queden el güerito y sabes que es que aquí viene un gato negro y venía uno amarillo te acuerdas el naranja que venía también me espiné para correr la vela mira que maloso uno de tigre mira mira que bonito mira ya se está durmiendo lo calientito se me dice que abran los ojitos también a los cuarenta diez no no te los vas a llevar si si para que nos siga ya la gata también para allá para allá para llevárnosla ese paso con un zango este es un changuito y este es un león vente de acá traemos tus hijos vente vente córrele vente kitty kitty pues como ya les había contado ando revisando aquí viendo si si se detectó movimiento saben donde detecto movimiento es adentro allá adentro porque siempre hay siempre hay muchos alitres del de los ladrillos y cuando se mueve cae ahorita vamos a ver la situación pues va así normal ni una cosa ni la otra todavía claramente hay dos tres personas que están analizando la situación para si se quedan con esta propiedad pero también hay otras personas que están brindando este su apoyo para para esto mismo que les comento vamos a ver que realmente puede suceder que de esas dos cosas pueden suceder todo puede ser posible todo puede ser posible y las cosas de un momento a otro pueden cambiar o se vende de un momento a otro o de repente yo les doy la noticia que creen ya se hizo ya se hizo ya está cubierto esto ya no hay problema alguno y no hombre que belleza sin embargo no acabaría del todo la pesadilla porque si se consigue ese recurso hay que pagarlo hay que pagarlo por supuesto pum 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 entonces todavía un año un año más año y medio por otras cositas y ya andamos saliendo de esta situación mientras tanto el cambio de no estar durmiendo aquí es por seguridad primero que nada y pues ya veremos que pasa después yo estoy pensando en rediseñar si yo me quedo aquí en rediseñar esto aquí ya ya no le pondría yo nada arriba enjarraría nada más y precisamente porque no se le puede echar peso encima como se debería este o reforzar y corregir yo honestamente preferiría dejarlo así y hacer una ampliación nada más de lo que ya está habitable hacia este lado como hasta por aquí ya no más para que quede una casa se puede decir lo más normal posible le haríamos adecuaciones le haríamos cosas diferentes es una vista distinta pero ya veríamos ya veríamos exactamente qué es lo que se haría pero pero sí yo no 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 creo poder continuar con el proyecto como lo tenía a menos que quién sabe de repente me hago famoso con una de mis canciones y entonces ya podría yo terminarlo reforzando y haciendo lo que se tenga que hacer pero por lo pronto por lo pronto así está la cosa así es como está la cosa entonces ya veremos ya veremos vamos a ver qué pasa allá arriba así se abrió un poquito un arco tiene una grieta así al medio vamos a revisar así como con calma para ver esto entonces vamos a ver en el video vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta semana que viene ¿Se acuerdan del video de la potranca? Que nos dio buena friega Acompañé yo a mi amigo Chavo Javi y Solín Para atrapar unos animalitos y traerlos para acá Esto debido a que ya Lo que viene siendo la La vegetación El pasto Pues prácticamente ya se va a acabar Ya como pueden ver aquí Miren Ya está agarrando otro tono ¿Se fijan? Ya va a empezar a secarse todo Esto porque pues también las lluvias estuvieron pésimas Yo me acuerdo amigos Que en otros tiempos En otros años Lo verde Duraba hasta noviembre Incluso parte de diciembre Bueno noviembre Para no exagerar Pero noviembre Y ahorita ya Antes de tiempo Se seca todo ¡Qué barbaridad! ¿No creen? Pues ni modo Así es esto Así es esto Seguimos nosotros aquí En la recolección de cosas Que hay que llevarnos amigos Seguimos ¿Por qué se acabe? No, no se va a acerrar ¿Verdad? ¿No? A ver que se cae en él El agua es rico No hay frija Cuando se vio A ver que se cae en él Mira Ya sante Mira Mira ¿Pintaía? ¿Cuántos recorditos de la escuela? Ya siente ¿Ah? Ya siente ¿Dónde está ahí? Bueno, pues vamos a echar el grefi el grefi, dice Mateo que para ese, ese el que está ahí adentro es como este y el ref a ver pues entonces ya no tiene nada no hay que batirlo mucho no hay que acostarlo para que no llegando pero por lo menos una hora después hay quienes dicen que se tiene que dejar, que toda la noche que no hombre pues yo no lo galeaste ¿de ahí no? se agarran, te pones pero yo no lo galeaste se andaban pegando las llantitas ya ¿te ves? tienes más de aguajor no maldito, deja, deja salir voy a poder salir y va a estar duro el levantón hasta acá hasta arriba volteado hay que voltearlo de una vez para que dé la vuelta para subirlo del lomo le puedo dar la vuelta no chille hijo no chille ah, pero si cierto así le hicimos la otra vez ponerla como si fueran rieles agarra el cable oye, si se pusiera la grande ¿qué está ahí? no, con esta es que nomás es hasta aquí ok si, ya de ahí a ver mira aguas, 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 aguas me estás asustando a ver a ver ¿qué iremos a hacer? este levantar aquí tienes tira para atorar el cabo levantar el video si, ya se como ahorita ay pues mis queridos hermanos queridos paisanos aquí estamos ya después de otro día de friega y friega ¿ya tenemos cuántos? tres días así echándole tres días dándole con todo ey y qué cansado es es una mudanza cansado más porque es físicamente pero también emocionalmente estresada sí, por tanta cosa porque una cosa es acarrear y que ya está aquí y otra acomodar acomodar cada cosa que la ropa aquí que la ropa allá que los zapatos que el esto que la herramienta que dónde va el sillón dónde va la silla dónde va todo y cosas muy pesadas a veces sí 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 pero bueno estamos aquí ya finalizando otro día otro diablito bueno pues lo acabamos bien porque pues ya la gatita ya está con sus mininos y aquí está ya ya nos la trajimos y la pobrecita muy noble ahí está yo pensé que se iba a querer pelar o algo ya está bien apegada a uno por eso también si no ya se hubiera ido pobrecilla me da tristeza porque también la gatita estaba bien acostumbrada allá no era feliz la gata subiendo a las brechas a las breñas a todos lados hijo sí 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 pues sí se batallaba por la pobrecita él estaba rifando y el campo en el cielo pero digo pues bien suave él estaba acostumbrada ya se ve que andaba a gusto le daba para un risquito le daba para otro pues ahí les gusta mucho andando al monte sí 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 a ver cómo le va aquí ya si no la podemos llevarla sí también sí se ve que extraño así ahí la podemos dejar le hacemos su casita y todo y ya no vas a ir a estarle dando de comer igual a esos croquetitos que le gustan ahí sí 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 pues esa es la idea pero sí hasta uno extraña sí nada más queda agüita y ahorita que vimos las grietotas qué tal las grietononas que se le están haciendo las dalas las grietas entonces ahora que vi las grietas más me convencí y dije no hombre qué bueno que que nos movimos y y la casita esta pues es muy pequeña y luego pues no está bien hecha que digamos está está descuadrada no tiene los cuartos así y así ¿sabe quién la haría? pero pues no había muchas opciones también y luego se negoció también la renta porque pues carito carito y así y le están saliendo detallitos pero bueno lo bueno que las personas pues están están siendo ¿cómo se dice? responsables pues conscientes y andan arreglando ahorita una bomba del agua detalles de luz que se tienen que arreglar los espacios de la casa sí están sí están pequeñitos algo incómodos por el tamañito y luego pone uno la cámara y de enfrente está el ras y de un lado de la bar abrió así ¿sabe? quién sabe quién haría la casa esta de veras me sorprende y está descuadradísima nada más no poder pero quién sabe por qué lo harían no entiendo pero ya lo que tiene que ver con afuera yo digo pues para dormir de algún modo es lo que uno quiere con que uno duerme a gusto lo demás es lo de menos pero aquí la idea es de que nomás todo esté bien o sea que todo esté funcionable agua luz este todos los detallitos estén funcionando bien sí sí así es y lo bueno que se está haciendo pero miren ya la parte de afuera pues una chulada más que nada este tiene tiene mucho que ver verdad que esté tranquilo que esté a gusto que hay arbolitos que hay vida sí 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 todo eso que hay vida y fíjate que pues recién nos movimos para acá los colchones se mojaron eh eso se mojaron los colchones este ¿qué más se mojaron? sí varias cosas uno que otro mueble se mojaron es ahorita que me paro yo camino y quizá la costumbre del techo que hice allá da de 5 metros de alto pero camino aquí me voy agachando porque siento que voy a pegar arriba pero como quiera si está bien bajito yo parado le hago así y ya toqué el techo casi lo tienta no no sí lo tienta uno allá en los cuartos bien chaparrita chaparrita la casa este es el gusto de cada quien era eso que ni qué sí pues sí es el gusto de cada quien pero de ahí en más pues ahí nos vamos a ir adaptando acomodándonos como se pueda ya adaptando todo aquí ya de algún modo sí es que las rentas son muy caras carísimas y ahorita todo el mundo quiere cobrar una renta que no alcanza al salario de muchas personas imagínense una gente que gana por decir vamos a decir tres y tres son seis y seis doce doce mil pesos que gane quince mil pesos al mes una persona que gane quince mil pesos al mes estamos hablando de tres mil y algo por semana y que busque rentas y diga no pues yo cobro diez mil al mes qué le va a quedar al pobre para todo el mes cinco mil que yo cobro quince yo cobro veinte y a veces las casas no están para ese precio pero como todo mundo dice no pues es que las rentas están caras todo mundo te cobra por un cualquier casita no yo creo que ahí debería de haber una buena moderación de precios depende el área depende la zona depende todo eso tiene mucho que ver tiene mucho que ver pero fíjese la casa que estábamos en Ajijit se acuerda que era cerradita de todos lados tenía uno dos tres cuatro cuartos cuatro cuartos grandes y el techo no estaba bajito normal así patio sala cocina área de lavar patio atrás patio enfrente con jardín y cobraban quince mil pesos y en mero Agijí en mero Agijí pero uno digo por la necesidad pues que hace uno por la necesidad buscar algo yo lo que he buscado siempre amigos y se los he dicho en muchos videos cuando uno busca una casa de renta uno busca que esté tranquila la zona que tenga jardincito para uno distraerse y sentarte afuera por lo menos a ver el sol a ver los pajaritos pero también uno busca que la casa tenga las necesidades cubiertas y comodidades que digas tú si vale lo que estoy pagando ¿verdad? eso si vale lo que yo estoy pagando por esta casa o lo que voy a pagar y si no se negocia oye fíjate que pues no no que pues no ah bueno pues ni modo ahí nos vemos pero bueno pues ahí nos vemos amigos sigan pendientes sigan echando ganas si tienen una casita de renta ustedes piensen mucho en la gente que tiene necesidad no eleven sus rentas a una cosa descomunal solo solo porque ay es que es un área muy así pues la área será Dubái pero si si las casas no están así como que en perfectas condiciones o no le entren o negocien la renta pero los que son renteros échenle échenle más conciencia y no quieran sacar lo que les costó la casa en un año o en dos es triste amigos es triste pero bueno y la renta está en la vuelta de la esquina es lo que le digo y uno está uno está hablando de tal manera porque yo siempre he sido muy peleador de la justicia siempre siempre he discutido la justicia tanto a mi favor como cuando las cosas se tienen que hacer a veces uno es víctima de injusticia si uno tiene que actuar para que se haga justicia hasta cuando uno es víctima de eso porque luego dicen a mí si eres muy justo a ver por qué no haces esto y por qué no haces aquello porque porque si sí porque si lo que quieren es joderlo a uno uno está haciendo justicia pero para uno también ¿verdad? no nomás se trata ¿sí? ¿dónde puede tomar agua para cargar la bomba? del aljiver ahí nomás levantando la tapa de aquel lado es el único es el único lugar que hay ándele este ¿en qué me quedé? ¿qué le estaba diciendo? ya se me olvidó a mí también se me olvidan las cosas no, a causa de que se llegó a interrumpir ciérale Santi ciérale hace por allá ¿en qué estábamos? ¿en qué estábamos hombre? mira se me borró el mapa ¿eh? ah sí que hasta para cuando la cosa es o sea uno no nada más tiene que ver por la justicia de los demás ¿verdad? ahí pues si eres muy justo ¿por qué no haces esto con fulano? o con fulano ¿verdad? puro payada y cuando se trata también de uno ¿verdad? que por ejemplo lo jodieron a uno en algo ¿verdad? que le vieron la cara a uno en algo que esto que aquello que la finca por ejemplo ¿verdad? ahí tiene uno que defender la justicia también de uno nomás que hay gente que no y si muy justo ¿por qué no haces esto? ¿y por qué no haces aquello? no no, 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 no como dijo Juan Domínguez si no me ayudas no me chifles las canciones fácil dicen no se trata de ser justos nomás para los demás también para uno como dijo Juan Domínguez como dice las puras Don Carlitos algo así las puras Don Carlitos es que claro nomás es ay me encanta la justicia pero nomás para mí no, bueno este la justicia debe ser justa para todos si hay algo en lo que yo me voy a fregar me fregué ¿verdad? porque yo hice algo mal y tiene que hacerse justicia pero cuando uno es víctima también de cosas injustas uno se tiene que defender y ahí entra la justicia ahí entra también bueno amigos pues ahí se ven cuídense aquí estamos siempre charlando platicando y echándole muchas ganas muchas muchas ganas ya casi terminando ya de cambiar las cosas exactamente ya casi terminando ya nomás faltan cosas sueltas cosas pequeñitas y bueno que siga la mata dando sí claro así es así es así mero y muchas gracias amigos por el aprecio que tienen a mi hijo Marcos y por ser tan disponibles y por ser un corazón tan lindo para con él no nomás para con él para todos nosotros la familia que nos han querido mucho y se han preocupado mucho por él y al igual que también por nosotros muchas gracias un saludo para nuestro amigo Adán hombre que está en San Diego verdad está en San Diego para un serdota él y a toda su familia que siempre mira nuestros videos al igual que todos ustedes mis amigos muchas gracias yo no lo conozco pero he hablado con mi amada sí con usted ok está bien ya tendré la oportunidad de conocerlo muy bien pues ahí nos vemos pues cuídense ¿qué qué 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 qué